hola como andamos como andamos aquí de vuelta en un nuevo stream mis perros me ven como loco porque parece que estoy hablando solo qué pasó bobi aparte de que ya puedo dejar abierta mi ventana por lo de poner el mosquitero entonces andan ahí en la ventana sintiendo el aire vamos a ver cómo escucha el stream se escucha bien se escucha bien cómo están amigos venidos al stream no sé si es el 10 o el 11 de saber cuál fue el último que hicimos este es el 9 ok 19 de sin megamitensei persona primer persona pues bueno pues sinceramente la historia va bien interesante este mi única notación como siempre es el sistema de fusión que todavía no acabo de entender la verdad no les voy a mentir no he visto ningún tutorial o play through al respecto la verdad me quiero jugar el juego ya así que por lo mientras no sé hablamos de contactar más sombras más más forzosamente persona que quiera crear sea de la arcana del protagonista o sea por ejemplo uno tipo full que creo que es el arcana del protagonista si no me equivoco ahorita no sepa donde ir aquí si aquí te dan la vez esta versión de la canción está muy chida es la que te sale en el mapa sé que mucha gente prefiere el soundtrack del original porque suena literalmente más como un juego de play 1 de la época todo y a muchos les da mucha nostalgia pero este soundtrack también es brutal me gusta mucho en algún momento hay algún video el caso es que como unas cositas chiquitas blancas que son muy chiquitas entonces si pasan por el mosquitero pero bueno prefiero tener que lidiar con esas mosquitas que no pican que no hacen nada a todo el fucking calor que hace cabrón no mames a ver que compramos hay que comprar algo pues ya venimos para acá claramente no es el lugar que tenemos que ir pero ya que estamos aquí compremos algo una revolver que pasa pero esto es el que es el ruido o es la canción del juego no sé que es el ruido o es la canción del juego y luego luego se puede equipar vamos a verlo rápido compremos algo tirador para este carnal sólo tienes una revolver maquineros y un colombo está junto a maquineros está pegando estos son discos? parecen, no? como un rack de vinilos no wonder the police aren't needed let's go to the map no, there's no thing no, there's no thing the guys have left and tell us to go to the map okay, go to the map go to the map go to the map okay, go to the map Entonces hay que seguir buscando cosas en el mapa, supongo. ¿Qué hacía con los que eran First Fall? Era con este güey, ¿no? ¿Condescent? Se va a enojar, ¿no? Está asustando, ok. No, no. Ok, vamos a pelear ya. Ah, no, espera. Let's chat a little bit. Oh, shit. ¡Hola, madre! No, no, no. No, 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 no. Let's attack. Ollie. Plus. The SIRU. The SIRU. No hay que seguir tanto con los ataques negros, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, Mr. Novo. ¡Gracias! ¡Báilale, báilale! ¡Báilale, báilale! ¡Báilale, báilale! ¡Vuelve! ¡Hostia, las tengo, no! ¡Ah, no! ¡Báilale! ¡No entiendo todo! ¡Donde balón! ¡Hala, no! ¿Qué es esto? Debería haber sido rico y viviendo en una mansion en un poble. ¿Puedes ver la cosa, Maki? Ok, no se echó Dejen dejo abierto el tucho Porque quiero nada más ver Que no se pare, que no se trabe Todo eso Listo Se asusta con todo A ver, miéntale Madres Eso fue en los que Dejen de irles a este No, al más alto Exacto Porque de mucha vuelta Tengo que ir, güey Help me Leave it to me Do it to me Do it to me Ready for a trip to nowhere All my righty face You will be burned Gaslighter My last man with no one My last man with me alive Live with valid memory Fear and self-consciousness I'm just a low player Keep like all the cold crap Behavent moves Just don't stop I see free away from death The world with all I said To all my righty face To remember Let's go Persona Persona And I see free away from death También tengo la pelota No, si puedes, vengan a la pelota Vamos a pelear ya con estos güeyes Luego perdemos mucho tiempo Leave it to me Oh, veía los nombres de las cosas, ¿verdad? Hay un botón que picaba y podía ver el nombre de las cosas No, veía los nombres de las cosas ¡Ay, sí! ¡Persona! Persona Do it to it Persona ¿Y también lo absorben? WTF WTF Ok No 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 Ah, ok, sigamos. Ah, mira, ¿qué puedo guardar? Yes. No, 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 no. Vamos a crear una persona, Igor. Soy un terco, voy a seguir intentando hasta que funcione. Ok. Una guiada, por favor. Guided fusion, por favor. No, 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 no. A ver. Moon. No sé, vamos a poner un item por ponérselo. Esto. A ver. Luego, con este era, ¿no? ¿O con cuál era? Con este. Ok. Voy a buscar cuáles son los, este, arcanas de todos mis compañeros. Nada más sé que yo soy full y que el mar que es, este, chariot. Pero no sé qué son los demás. A ver. Persona 1. Arcanas. Eh, maincast, ¿será? Así se buscará. Vamos a ver. Ok. Maki es Priestess. Yukino, que no está aquí. 3 es Empress. Protagonista es Emperor. Ah, yo pensé que el protagonista era full. Hierophant es Nanjo. Ok. Nadie es Moon, me imagino. Es muy raro que yo creo que uno de esos sea maincast. A ver. Vamos a buscar nada más directamente Moon. Aquí está Moon. Parece que no. No hay nadie con este arcana. ¿Qué se va a hacer? ¿Lo intentamos o qué? No para Maki No, worst Yo best Brown best Mark best Nanjo incluso best ¿Podemos sentarlo conmigo? Cualquier cosa Yo la surré A ver A ver, dale Vamos a ver A ver, a ver, a ver Ahí está el excusado, perfecto Oh Son Be Beard of Nier Please take good care of it Pues si me lo dejas usar Claro que lo cuidaré, Igor Me voy a salir para ver si sí Jalo A ver, view cards Ajá Aquí está Linnin, ¿eh? Aquí ya está Linnin Aquí ya está Linnin Aquí me dejaba verlo Fuck, sí, sigo sin tener Carajo Un saludo Un saludo Yeah No, 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 no 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 voy a ponerlo ok No entiendo nada de esto ¿Gané? Espera, ¿es un puzzle? No sé qué estoy haciendo, loco. ¡Las campanas! Uy, ¿me marea qué...? Me marea un poco, esto es controloso. ¿No? No. 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 Subterráneo Canción nueva Mr. Frog, mira Mr. Frogs we Nah Yo diría que Mr. Frogs existe en el mundo de persona Little girl yo la veo muy alta cabrón No Ah Yo creo que tienes diferencia con el Otro Mui que nos vende y pero no había nada no perdón todavía es todo qué es esto Más armas Más armas Más armas Más armas Más armas Ah, pensé que aquí sabía otra cosa Ahora sí, ya vimos todo Ah, no, faltan más tiendas Más armas Más armas Más armas Ah, sí, es cierto Tienen un perrito de la suerte En vez de un gatito Sí, sí, es raro Diferente esta tienda Vamos a ver, vamos a ver qué nos van a dar La drogo vi La drogo vi Quema, ¿qué es lo de la droga?, para ver, aqui es el botón de la broad, a ver, w�, es una droga Acuérdense de la droga, por favor, ya está un�� más importante But creo que ahora si acabamos completamente con esta con este mold las personas loco me sigue haciendo mucho ruido que no hemos podido fusionar nada vamos a guardar aquí por si es aquí donde tenemos que ir les prometo que para la siguiente vez que estemos a ver logramos lo juro que yo ni modo voy a tener que ver un tutorial carajo carajo Uy, dime que no son cosas de stand-up color. Ok, perfecto. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Let's get funky! ¡No llego a curarla! ¡Qué pedo! ¡Qué joder acabo! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que madrisa nos acaban de poner creo que voy a usar en la primera lista esto no puede ser usado aquí ¿verdad? o tengo que estar yo con stats parecidos al persona a lo mejor tiene por ejemplo esa persona que tenía muy alto dexterity puede ser por estarlo poniendo muy balanceado todavía no puedo no sé pues este... pues cubremos con Maki supongo aún así yo creo que intentemos regresarnos a... al mall compramos cosas y... y aquí acaba la stream de hoy ya casi llegamos a la hora entonces creo que está bastante bien no sé 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 ¿Plea? 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 ¡Me! ¡Persona! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a estar a contactar a Arcangel ya de últimas, a ver si nos alcanzamos a salir de esto ¿Se va a enojar? No ma, pero si estaba saliendo el Iger, cabrón, no Oh la madre, que castrosos son estos güeyes, neta No sé si ando medio bajo de nivel para venir acá ¡Hala madre! No, ya va de humor, adiós chavos, estuvo bueno mientras duro Va a empezar de poquito en poquito a castrar con esta vieja ¡Mama! ¿Cuántos están de felices güey? Venlos güey, no mames, no maté ninguno, cabrón De plano como estoy feliz no puedo hacerles nada güey, madres, cabrón ¡Mama! ¡Mama! ¡Ya vamos a morir, cabrón! ¡Ah! ¡Persona! ¡Ah! ¡No! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡A la madre! Me llamo la madre ¡Ya! Bueno chavos, estuvo bueno mientras... ¡Ah! ¡Va por ya! ¡Véa con ese ya! No estamos listos Vámonos de aquí No estamos listos Vámonos de vuelta al mall Vámonos de vuelta al mall No tamo No estamos listos Vámonos de vuelta Persona Help me! Persona Hey ¡Ah! ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿De qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿¡Claro?! ¡¿Claro?! ¡¿Que?! ¿Qué? ¿Qué? ¡Baya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí lo voy a dejar, chavos, para que de verdad en el siguiente stream Entremos y podamos hacer lo del Velvet Room Es más, guardo aquí enfrente del Velvet Room Ahí está Por lo menos yo aquí la dejo, muchísimas gracias por ver Ya tengo el port del Persona 2 Y la verdad, le tengo unas ganas Deja, me curo y ya guardo ¡Suscríbete al canal! Ahora sí Yo aquí la dejo, muchísimas gracias por ver Yo creo que mañana más bien hago el primer stream prueba Igual, primera hora de Persona 2 Y esperen más bien el siguiente video de... Bueno, el siguiente stream Video si lo ven resumido en YouTube Para el viernesito El día de las madres O sea, a lo mejor mañana es primero las dos cosas Uno en la mañana, uno en la noche Pero el del Persona 1 hasta el siguiente Sentría hasta el viernes Así que por lo menos yo aquí la dejo Muchísimas gracias por ver Yo soy Gerardo Domínguez Hasta la próxima Adiós 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 Adiós